hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar uno de mis autos tie cats y en esta ocasión se trata ni más ni menos que de un coche de fórmula 1 y bueno este vídeo review es muy especial especial porque básicamente especial por el piloto neerlandés de fórmula 1 max verstappen que recientemente en el reciente gran premio japón de esta temporada 2022 de fórmula 1 ya consiguió su su segundo título mundial y espero que de acá hasta el año 1028 verstappen pueda conseguir más títulos y que de hecho puede igualar a mi favorito de infancia de la fórmula 1 me refiero ni más ni menos que al alemán michael schumacher que mi favorito de toda la historia de la fórmula 1 junto a otros grandes pilotos tales como fernando alonso ayrton senna también luis hamilton y el mismísimo max verstappen entre muchos otros y bueno en esta ocasión el vídeo review bueno como yo ya le dije este vídeo review como le acabo de decir este vídeo review es un homenaje ni más ni menos que a max verstappen por su segundo título mundial y en esta ocasión se trata de un fórmula 1 de la temporada 2017 de la marca burago y en esta ocasión el vídeo review se trata de el red bull tag holder rv 13 de la temporada 2017 de fórmula 1 número 33 de max verstappen versión burago bueno acá pueden ver a este autito como yo ya les dije este autito es un es un fórmula 1 del equipo red bull racing precisamente y bueno como sabemos como yo ya les dije anteriormente este de la temporada 2017 fórmula 1 por lo que como pueden ver no posee el no posee el dispositivo halo porque como sabemos ese dispositivo no se no se no se no se no se pondría la fórmula 1 no se no se dispondría de ese dispositivo en la fórmula 1 hasta una temporada después o sea la temporada 2018 y cabe mencionar que esta la actual temporada 2022 fórmula 1 ya es la la cuarta con este dispositivo que como sabemos se implementó luego del fallecimiento del francés jules fianchi luego del gran premio japón de la temporada 2014 y bueno como sabemos este es de un año antes de la época de un año antes de la primera implementación del halo y bueno bueno como yo ya les dije anteriormente este es el neerlandés Max Verstappen por el cual estoy rindiendo un homenaje con este video review y ahora a continuación vamos a ver en wikipedia la información de este coche y bueno como sabemos bueno como sabemos fue diseñado por el afamado ingeniero británico especialista en fórmula 1 adrian newy como sabemos la unidad de potencia o sea el motor así como también el sistema de cambio de 8 marchas el sistema de recuperación de energía corren de parte de la marca automotriz multinacional francesa Renault pero bajo la denominación esto por motivo de auspicio de Tachoyer que como sabemos Tachoyer es una relojera suiza que estuvo que está por mucho tiempo vinculada al automovilismo y bueno como sabemos fue conducido por el australiano Daniel Ricciardo que fue su penúltima temporada en el equipo Red Bull y por el neerlandés Max Verstappen que como sabemos obtuvo como sabemos el año pasado sea 2021 obtuvo su primer campeonato y ahora recientemente obtuvo su campeonato número 2 y bueno las especificaciones técnicas son las siguientes como sabemos yo ya dije que el nombre del motor es Renault pero el nombre oficial del motor es Tachoyer y es precisamente el motor es precisamente modelo R17 tiene como cilindrada 1.6 litros es su configuración de motores tipo V6 y posee turbo además su caja de transmisión es secuencial es de tipo secuencial con 8 marchas más una reversa la llanta que posee son marca Oz Racing el combustible que usa es ESO o sea ESO y Mobile One tiene como peso 782 kilos con combustible y sin piloto y bueno ha obtenido 3 victorias recordemos que 3 han sido una de parte de Daniel Ricciardo en el Gran Premio Azerbaiyán y las otras 2 fueron en los Grandes Premios de Malasia no en los Grandes Premios de Malasia y de México de parte Max Verstappen y quedó tercero en el Mundial de Constructores de aquel año además como todos sabemos usa neumático marca Pirelli que como hacemos Pirelli provee neumáticos a la Fórmula 1 desde la temporada 1011 y bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que de color azul oscuro el color que siempre ha usado el equipo Red Bull Racing desde sus inicios en la temporada 1005 bueno podemos ver que tiene detalles precisamente en amarillo y en rojo bueno por ejemplo podemos ver que sus llantas o sea perdón sus neumáticos son de caucho son de hule y sus llantas son de color plateado bueno podemos ver que bueno acá podemos ver la cámara on board que tiene este autito y bueno podemos ver que bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que ahí dice ahí está el logo de AT&T que es una empresa financiera estadounidense y debajo está el logotipo de la marca de combustible ESO precisamente bueno y podemos ver que el aleta tiburón está el número 33 que como yo ya dije es el de Max Verstappen y bueno podemos ver que debajo de la cubierta del motor está el emblema de la marca relojera suiza Tachoyer que como dije anteriormente yo ya dije anteriormente que utiliza motor Renault pero bajo el nombre Tachoyer y bueno bueno podemos ver que ahí eso pequeño es el emblema de la marca automotriz británica premium Aston Martin que como sabemos un año después y entre los años 2018 y 2020 Aston Martin sería patrocinador principal del equipo Red Bull Racing y bueno bueno también podemos ver que bueno podemos ver que tiene el logo de Siemens una marca de electrónica alemana y IBM que no sé qué será exactamente y bueno podemos ver que también se ve un logo que no tengo ni idea qué será bueno podemos ver aquí que acá dice acá podemos ver el logo de Red Bull que como sabemos es el nombre de la escudería y además es el nombre de la marca de alimentación austriaca que como sabemos esa marca de alimentación especialista en bebidas energéticas es la propietaria y la patrocinadora de este equipo y bueno bueno podemos ver aquí que tiene el famoso toro de color rojo en lo que es la cubierta del motor y bueno podemos ver que ahí dice ahí podemos ver que tiene el logo de Citrix que es una marca de informática estadounidense bueno y ahí podemos ver precisamente el nombre del piloto que como yo ya dije es Max Verstappen y además está la bandera neerlandesa la bandera de Holanda al lado bueno y acá podemos ver que en este alerón está el logo de la marca Puma que como sabemos es el que distribuye ropa deportiva a equipos de Fórmula 1 que aparte de Red Bull también escudería Ferrari y a Mercedes Benz ahí podemos ver que dice Rausch que es una marca de jugos también austriaca igual que Red Bull bueno podemos ver que en los neumáticos se ven unas líneas rojas y podemos ver que están los logos de la marca Pirelli precisamente en cada uno de los cuatro neumáticos bueno y podemos ver también que las ruedas delanteras son angostas y son más anchas las ruedas traseras las posteriores bueno y acá lo que es la nariz del vehículo podemos ver que tiene otro toro rojo aquí y bueno y podemos ver que ahí dice el logo de Mobile One que es un lubricante que pertenece también al igual que eso también patrocinador del equipo Red Bull Racing también es una marca de ExxonMobil precisamente y bueno y acá en ambos costados del alerón dice también Red Bull y ahí podemos ver el logo de FIA Action for Road Safety que es la campaña de la FIA para seguridad vial internacional y bueno también podemos ver que en sus retrovisores también tiene los logos de la marca Rausch bueno también podemos ver ahí el logo Red Bull acá en esta sección bueno podemos ver ahí el logo de Tachoyer la marca relojera Suiza Premium que como yo ya dije no solamente es el motor sino que también es la marca relojera bueno y ahí podemos ver el número 33 precisamente de Max Verstappen y ahí podemos ver el logo de Pirelli Hisense que no sé qué será otro logo de Citrix y otro logo de Mobile One y acá en esta y acá lo que es la parte de la nariz del Monoplaza podemos ver también el otro logo de la marca Aston Martin precisamente y bueno y podemos ver que hacia adentro bueno se puede ver se pueden ver simulados el arnés o sea el cinturón de seguridad y el volante de este auto y acá bueno y acá tiene estos mismos rótulos en este otro lado muy muy bonito este auto de Fórmula 1 y bueno y además podemos ver que bueno las ruedas de mi coche Fórmula 1 se pueden deslizar libremente de hecho no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida lo compré como artículo nuevo, como producto nuevo así que no tiene problemas para moverse y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1 a los fanáticos de vehículos de todo tipo y a coches de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que bueno este lo compré en un stand de Autopista 84 acá en Santiago de Chile me costó, bueno me costó como 22.990 me costó este autito no me costó para nada barato pero de todo modo lo quise igual al principio quise otro diferente a este pero al final ese se vendió así que decidí decantarme por este modelo como yo ya dije anteriormente para rendirle honores a Max Verstappen que como yo ya dije obtuvo ni más ni menos que su que su segundo título mundial y como yo ya dije al principio espero que pueda igualar de aquí hasta el año 2028 cuando termine su contrato con su actual equipo oficial que llegue a igualar a Michael Schumacher y así y está a la altura para mí no solamente de Chumi sino que también de Ayrton Senna también está a la altura de Niki Lauda también de Alain Prost también de Sebastián Betel Luis Hamilton también entre muchos otros y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao